Hoy, tomémonos un tiempo para revisar nuestra fe en el Espíritu y la Esposa, que vinieron en la época del Espíritu Santo para la salvación de la humanidad, a través de la historia pasada, de la primera venida de Cristo y las profecías de los profetas. Dios no es una red. Dios no es un lazo. Dios no es una piedra que hace tropezar. Dios no es una roca que hace caer. Entonces, ¿quién hizo que Dios se convirtiera en una piedra de tropiezo, en una roca que hace caer, en una red y lazo? Dios se ha convertido en una piedra de tropiezo, en una roca que hace caer a la gente, en una trampa y en un lazo, porque los que dicen creer en Dios tenían una visión distorsionada de Él. Debido a esto, crearon su propio Dios en sus corazones, pensando, Dios tiene que hacer esto, debería hacer aquello. Los judíos intentaron apedrear a Jesús, diciendo, tú siendo hombre, te haces Dios. Sin embargo, ¿no hay una clara profecía en la Biblia de que cuando Dios viniera a esta tierra, vendría como un hombre? Aunque deberían entender a Dios enseñado en la Biblia, siguen haciendo su propio Dios. Dios no debe comer, ni beber agua, ni dormir. Piensan que dondequiera que vaya, debe volar por el cielo, en lugar de utilizar cualquier otro medio de transporte, como un coche fabricado por hombres. Así, llegan a hacer su propio Dios. Dios podría haber hecho cosas más grandes que estas, si no hubiera tenido que venir a esta tierra por nuestros pecados. Si vemos Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, ¿Cómo vino Dios? Dice, nació como un niño. ¿Nacer como un niño no significa que vino a esta tierra en carne? El profeta Isaías profetizó sobre esto 700 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, en Isaías capítulo 9. Los judíos de la época de la primera venida de Jesús eran todos los que decían creer en Dios y habían leído el libro de Isaías. Y se llamará a su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿No habrían sido capaces de prestar atención a sus palabras si hubieran tenido la comprensión adecuada de Isaías capítulo 9, versículo 6? Ellos intentaron apedrear a Jesús, lo cual significa que no podían creer en Jesús como Dios. Bajo sus propios pensamientos, Dios nunca debe venir en tal apariencia. Crearon un Dios para ellos mismos. Gracias. 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 Gracias.